En Esquadro 2008 estamos presentando un nuevo banderillero. Este banderillero se llama Track Leader 2. Es banderillero mapeador y corte por secciones automático. Tiene la posibilidad de vista de pájaro, autopista virtual, zoom. Marcado de puntos. En un futuro, calculo que dos o tres años tendremos integrado el piloto automático también aquí dentro. Solamente posee una antena de GPS conectada aquí. Y una barra de luces externa muy similar a esta que aparece acá. Cuenta hectáreas, registra la aplicación. Y lo más importante es que nos permite observar al finalizar el trabajo si hay alguna porción del terreno que no ha sido aplicada. Estamos presentando la estación meteorológica. Esta estación meteorológica va montada sobre... Este es el sensor ultrasonico que va montado sobre el techo de la máquina. Y en su interior, este display. Con el display podemos observar temperatura ambiente, temperatura atmosférica, humedad, presión, viento, dirección y velocidad. Lo importante del display es que te muestra el viento verdadero y el viento aparente. O sea, el viento como está incidiendo a la máquina, hacia el norte de la máquina. A su vez, en futuro, en próximo, inmediato, tendremos un data logger que va a ser una caja negra que va a registrar todos los datos. Ya sea humedad, temperatura, presión, dirección de viento, geoposicionado. Para poder después imprimirlo y entregárselo a su cliente. Bueno, el sistema que estamos mostrando aquí es un sistema ultrasonico de nivelación y control de altura de botalón. Posee tres sensores ultrasonicos que van leyendo o la altura del suelo o la altura del cultivo. Y un display, una caja negra o display que comanda y setea a la altura deseada del trabajo. Esto posee movimientos del botalón en esta situación y también levanta los 45.